Música Señoras y señores, acaba de llegar una de las figuras de la música continental, bueno, la música mundial, de Cincelejísimo. Don Justo, siéntese por favor aquí, tenga la bondad, le agradecemos su gentileza de venir aquí a este programa. Yo le pregunté a Justo una vez, él no se acuerda, allá llegando a la casa de Mahama, le pregunté que cómo había saltado el alambre púa este, que hay que saltar para ir, y ya se rió. Es que Joselito, Joselito que vivía al lado de nosotros, criaba puerco. Entonces, en todas las navidades él mataba un puerco con un caldero así de ese enorme, y chicharrón para todos los pelados, entonces así con el alambre púa. Pero tengo una anécdota de Joselito, ahora que les cuento. Cuando lo fui a visitar, ya hace como el año 1980, él tenía como 95 años en Cincelejo, había perdido la vista, entonces yo me había alejado de Cincelejo por mucho tiempo, y fui a visitarlo y la mujer que se llamaba Chepa le dice, Chepa, Joselito, mira aquí está Margot con Justico, Margot mi mamá. No, ¿cómo va a ser? Y el hombre así empieza a tocarme la cara, tú sabes. Y me empieza a decir, Justico, ¿dónde te has metido? Porque tú sabes, yo me comía los chillarrones cuando él fritaba el puerco en una navidad. Y entonces me decía, Justico, ¿dónde te has metido? No es que yo dije, yo me fui para Nueva York, yo me fui a Estados Unidos, entonces empecé a grabar con Mongo Santa María, Tito Puente, con toda esta gente, Luis Miguel, y entonces como él no lo podía ver, me estaba tocando así, y me dice, Justico, Justico, no seas tan embustero, ¿a dónde has estado? Porque yo iba a creer que estaba con Tito Puente. Imagínate que era el pelado que yo le decía, hombre, dame el chicharrón. ¿Cómo así? Es que el otro día que lo estábamos llamando, lo localizamos en el aeropuerto de Los Ángeles. ¿Te acuerdas? Sí, entonces digo yo, uno, fíjate lo que son las cosas, por eso es que yo siempre me pregunto, y la alambre de púa, ¿cómo los carabos los talcón? Porque no es fácil. ¿Cómo llegas a Berkeley? Es decir, a la alambre de púa, sí me gustaría saber cómo fue la jugada. Bueno, imagínate, imagínate que... Conozco hoy un señor de México, que empecé a tocar con él, el pianista, y como yo estaba jovencito, me dice, oye, están ofreciendo unas becas en Berkeley, tú tienes que mandar... Entonces mandamos una ascripción, mandé una cinta de unas composiciones que yo había hecho, y unas canciones que yo había grabado, y a los tres meses, pa, recibí una carta que sí me aceptaba, y que podía ir a la escuela en el verano de 1969, solo por el verano, pero lo que sucede es que en el verano ese llega la orquesta de Duke Ellington, a Boston, y me... Necesitan un saxofonista porque el tenorista de ellos se les enferma, y llaman a la escuela buscando a los profesores, pero como era el verano, los profesores estaban... ¿Se fueron? Sí, exactamente, y dice, no, aquí no están los profesores, y aún los estudiantes que ya están para graduarse tampoco están aquí, pero aquí hay un muchacho de Colombia que no habla mucho inglés, pero que le gusta mucho y está muy adelantado, y dice, no, mándenmelo, mándenmelo, y fui, toqué, y toqué, entonces... Con el Duke Ellington. Con el Duke Ellington, cuatro conciertos, y cuando la escuela se dio cuenta de todo eso, me brindaron las puertas abiertas y eso, no, justo tú quédate aquí hasta cuando tú quieras, hasta cuando termines tus estudios. Creo que una de las labores mías y mi corazón es siempre representar a mi tierra, tú sabes, y yo siempre, todos los días les doy gracias a Dios cuando voy a los hoteles donde estoy quedándome, en cualquier parte del mundo, por Jorge Rafael Acosta, por la maestría y por su enseñanza y por su amor que él me dio, y también por Dios haberme permitido nacer en esta parte de Colombia, en el Caribe colombiano, en la sabana de Colombia, porque eso es lo que me da mi identidad. ¡Pubí, pahí, pahí, pahí! ¡Pubí, pahí, pahí! Entonces, él venía y decía, no, justo tú y yo vamos a tocar esto de dueto. Entonces, en medio de la actuación, él y yo veníamos y tocábamos esa canción, y siempre me decía, justo ven, no sé por qué, pero me gusta ese sabor tuyo. Yo creo que lo mejor que uno aprende en la vida son los años que uno se forma, cuando nace hasta los cinco años de vida, ¿verdad? Uno después va a las universidades, va a las escuelas y todo, y aprende mucho más, pero lo que te impacta el corazón es lo que te deja. Así es. Es lo que te deja el mote queso, el jugo corozo, ¿me entiendes? Sí. El ñame, la yuca esa rinosa con azuero a toya huella. Y meterle el chicharróncito, y meterle el chicharrón a la jugada, meterle el chicharrón también. Y el enyucado. Y el ajonjolí, ¿viste? Me llaman algunos amigos, ¿sabes? Yo doy un dato aquí que están necesitando, que van a repartir becas y tal, no sé qué vaina, y entonces me llama alguien y dice, ¿sabes? ¿Dónde es que van a repartir las becas? Y bueno, las van a repartir en esta dirección. Y dice, ¿por qué no me llaman? Averíguame, hermano, y me avisas aquí para ver, para yo cómo... Ok, mira qué es, en tal correo y tal. Y dice, joda, ¿por qué no escribes tú la vaina y me manda? De Sincero escribió, tú estabas en Sincero cuando escribiste a Berkeley, yo estaba en Bogotá. No, no, yo estaba, yo ya estaba en los Estados Unidos porque en... Ya te había ido. Ya me había ido. En Bogotá se formó una orquesta que se llamó La Cumbia Colombia. Entonces yo en esa época tenía 16, 17 años y me fui con ellos. Y da la casualidad que una cosa que no se da más nunca, a todos los músicos que fuimos en esa orquesta, el gobierno americano a través del consulado, del consul que estaba en la embajada en Bogotá, nos dieron visas de residencia. Imagínate. Eso es como la visa de talento. Eso imagínate, eso no... Eso es un privilegio. No fue visa de estudiante, ni visa de visitante, ni de turismo, ni nada, sino visa de residente. Porque en Estados Unidos visa... Ahora hay una visa que se llama visa de talento, que es una visa de residente. Exacto. Bueno, esa fue la que... Una visa de talento. Esa fue la que yo residencia. Sí, esa. ¿Siempre hubo esa semilla por cultivar lo espiritual? O en algún momento de tu vida abrazaste esa energía que tanto ha servido para ti? Específicamente abracé en el año 1980 una relación con Cristo Jesús en mi vida. Pero yo tengo que darle a un hincapié y dar las gracias a Jorge Rafael Acosta. Porque cuando yo empecé, que él se dio cuenta que me gustaba mucho la música, él me empezó a enseñar música, pero me enseñaba cosas de la vida. O sea, me empezó a amar a Dios, me hablaba de Dios, me hablaba de las cosas, me hablaba de los árboles. Íbamos y regábamos en el jardín juntos. Sí. Y me decía, la música es como las hojas que se mueven. ¿Ves el vaivén de las hojas? Sí. Que tienen un ritmo así, que no es rápido, así es la música. Entonces él me hablaba de todas esas cosas. O sea, me sembró. Me sembró, exactamente. Esas semillas estaban ahí sembradas por el gran maestro Jorge Rafael Acosta. Que él era tío de Lucho Bermúdez. Y el maestro Antonio Peñalosa, Antonio María Peñalosa también estudió con él. Muchas gentes estudiaron con ese señor. Él fue profesor del maestro Peñalosa. Exacto. En la actitud. Entonces, fíjate la conexión que hay ahí. Sí. Todo eso tiene que ver con las bondades de Dios para con nosotros. Las bendiciones de Dios. Todo eso ahí con este señor. Ahí está Peñalosa, está Lucho Bermúdez, está Ale Acosta, el muñecón. Y ahora estoy yo, ¿me entiendes? Y sigue, sigue, continúa la cosa. Cuando invitamos a una persona para no acosarla, nos damos unos 10 minutos. Tú eres la única persona que ha sobrepasado la barrera del tiempo. Primero, por el orgullo y el honor de haberte aquí. Muchas gracias. Gracias, es que también me dijeron que después de la emisora me iban a un sancocho de Gandú. No, yo sí le dije, yo sí le dije, yo sí le dije a la joven periodista, le dije, él se va a ir feliz de aquí. Pero no le dije por qué. Entonces, él se imagina que... Ha, 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 ha. ¿Qué laughing? Gracias por ver el video.